Juan, ¿podría resolver la ecuación 2 elevado a x igual a menos 1? Voy a suponer que esto es una función, llamo y sub 1. Voy a suponer que esto es otra función, y sub 2. Voy a representar y sub 1 y y sub 2. Y voy a ver si hay algún punto de corte. Imagínate que hay un punto de corte, mira, x y, el punto de corte. Bueno, pues me voy a fijar en cuánto vale la x, la coordenada de las x de ese punto de corte. Y eso será la solución. Tenemos esta función y sub 1 igual a 2 elevado a x. Cuando tenemos esto, siendo a un número mayor que 0, el dibujo, la gráfica, siempre es la misma. Eje de las x, eje de las y es... Mira, siempre va a ser así. En donde esto es el punto 0, 1. Que a es un número pequeñito, pues esto será creciente de forma suave. Que a es un número grandísimo, pues esto crecerá de forma más abrupta. Nosotros tenemos 2 elevado a x. 2 elevado a x. Pues mira, esto nos vale. 2 elevado a x. Función 2 elevado a x. Aquí está representada. Y ahora vamos a representar esta otra función. Y sub 2 igual a menos 1. Esto es una línea recta paralela al eje de las x. Y va a estar aquí. Va a estar aquí. Mira, si aquí está el 1, el menos 1 va a estar aquí. Esto es... Esto es... Y sub 2 igual a menos 1. Bueno, este es el punto 0. Menos 1. Y esto es... Y sub 2 igual a menos 1. He representado esto. He representado esto. Y ahora me fijo con mis ojos de rayos x. Y veo donde hay puntos de corte. Yo estoy viendo que aquí no hay ningún punto de corte. No hay... No hay solución. No hay solución. Si lo prefieres, podemos decir que la solución es el conjunto vacío. Bueno, pues... ¿Te parece bien que antes de que me vaya te deje otra ecuación interesante? Aquí tienes mi tarea. Mira, si quieres te doy unas pequeñas pistas. Entonces, entiende este miembro como una función. Y sub 1. Y sub 1 igual a un medio elevado a x. Y entiende este otro miembro pues como otra función. Y sub 2 igual a x más 1. Yo creo que no vas a tener ninguna dificultad en dibujar esto. Es una línea recta. ¿Y esto qué, Juan? ¿Y esto qué? Pues mira. Esto es una función del tipo a elevado a x en donde a está comprendido entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Y escúchame. Todas las funciones que son de esta manera se dibujan de la misma forma. Así. En donde este punto pues sería el punto 0 y 1. ¿Ves? Es una función decreciente. Bueno, venga. Estoy debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Atento a lo que me digas. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!